Emilio, te tengo un chisme del tamaño de los cuernos que te pusieron. ¿Ya vas a empezar, Ramiro? Bueno, ya, perdón. Pero sí te tengo un chisme bien bueno. A ver, dime. Ok, no te sientes porque te vas a parar. Estoy llegando a la conclusión de que David es el hijo de la orientadora Susy. No creo. No, a ver, espérate, sí creo. Pero ¿por qué piensas que David es el hijo de la orientadora? Porque si te das cuenta es al único que no regaña. Hasta tú que eras su favorito te regañas. Pues tú lo has dicho. Era porque desde que me junto contigo ya no lo soy. Además, si te pones a pensar, David siempre le cuenta todo lo que hacemos en el salón. Sí es cierto. Además, no hay nadie más que vaya de chismoso más que David. Como si se fuera a acusar. Exacto. Mira, David se metió a la orientación. Vamos a sacarnos de dudas. Ya te dije, David. O te peinas bien o ya no te voy a comprar tus libritos de dibujos. Uy, se llaman mangas. Y ya te dije que a mí me gusta peinarme así. No tiene nada de malo, mamá. Le dijo mamá. Pues entonces vete despidiendo de tus mangas, hijo. Le dijo hijo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen ahí? Shh, profe. Nos enteramos de que David es el hijo de la orientadora Susie. ¿Qué? ¿Susie tiene hijos? No me diga que no sabía, profe. No, apenas me vengo enterando. Susie me dijo que no tenía hijos. ¿Y cómo? ¿Por qué ocultaría a su hijo? No la culpo. Yo también ocultaría a mi hijo si fuera Otaku y corriera como Naruto en el receso. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué no me dijiste que tenías un hijo y que ese hijo es mi alumno Susie? Pues por la misma razón que tú no me dijiste que tenías esposa y me tuve que enterar por mis propios medios. Uuuuh. No, pues nosotros nos pasamos a retirar. Ustedes se quedan. Les voy a hacer un citatorio por chismosos. Yo no soy chismoso, orientadora. Nada más que no me gusta quedarme con la duda. Te dije que nos iban a cachar, Ramiro. La curiosidad mató al gato. Ay, yo no quería el turno de la tarde. No me gusta. Tranquilo, Emilio. Tampoco está tan mal. ¿Que no está tan mal? Parece anexo aquí. Y hasta una pandilla me pidió ser parte de ellos. Ah, sí. ¿Y cómo se llama tu pandilla? Se llama los burros malvados del turno vespertino. Pues por lo menos es un buen hombre. Claro que no, Ramiro. Yo no quiero formar parte de una pandilla. No quiero ser un delincuente. ¿Y por qué no los acusas con algún profesor? ¿Ellos te pueden ayudar? Tienes razón, Ramiro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Profe, qué bueno que está aquí. Espero que me pueda ayudar porque me obligaron a formar parte de los burros malvados del turno vespertino. Eh, pues bienvenido a la pandilla, Emilio. Yo también formo parte de ellos. ¿Qué? Ya ves, Ramiro. No sirvió de nada. Aquí hasta los profesores son pandilleros. Bueno, pues te veo al rato para darte la bienvenida a la pandilla. ¡Ey, ey, ey! ¿Cuál bienvenida? ¿Cómo es la bienvenida? ¿Tienes silla de ruedas? No. Pues vete consiguiendo una, Emilio, porque la vas a necesitar. Ay, no. Ramiro, lo bueno que tú eres mi mejor amigo y me vas a defender de esos gorilas, ¿verdad? Pues claro que sí, Emilio. ¿Para qué son los amigos? ¡Qué tranza! Tú vas a ser el nuevo, ¿verdad? Me dicen el calaco. Bu-bu-bu-bu-bu-buenas tardes, señor Don Calaco. ¡Emilio! Así nunca vas a imponer respeto. Demuéstrale quién manda. Después fíjate que no, no me voy a meter a tu cochina pandilla. Y si tienes algún problema, aquí está mi amigo Ramiro que te puede resolver tu asunto. ¿Ah, sí? Bueno, por lo menos hay que ver el lado bueno, Ramiro. Ya no me obligaron a entrar a su pandilla. Sí, pero a cambio de eso la paliza me la dieron a mí. ¿Qué pasó, chavos? Oye, Ramiro, me dijeron que te dejaron como camote, hijo. Pero no te preocupes, yo sé con qué se te va a quitar. Sí, profe, con un pedazo de bistec. ¡No, hombre, hijo! Confórmate con que sea un pedazo de retazo congelado. Buenos días, profe. ¿Puedo pasar? ¿Nos vas a regañar, Susi? Sí, no la deje pasar, profe. Lo siento, chavos, pero es la jefa. Ya que, orientadora, pásele. Buenos días, chicos. A ver, quiero saber qué es lo que está pasando con un grupo que hicieron en donde se dicen muchas cosas de los profesores. No, orientadora. ¿Tú sabes algo de eso, Emilio? No, no. ¿A poco tenemos permitido decir cosas feas de los profesores? A ver, no se hagan, Ramiro y Emilio. Si sé perfectamente que fueron ustedes los responsables de crear ese grupo. Y si ya lo sabe, ¿para qué nos pregunta, orientadora? ¿Quién fue de borrega con la orientadora? Fue su compañero, David, quien me puso al tanto de esta situación. ¡Ay, orientadora! No, que no les iba a decir que fui yo. Ahora por su culpa me va a ir mal. ¡No, David! No te tienen por qué hacer nada malo. Gracias, ya me siento más seguro. ¿Por qué fuiste de borrega con la orientadora, David? Porque me sacaron del grupo. Pues porque tú mandabas puros memes de anime y ese grupo era para quemar a los maestros. Pero eran buenos momazos. Pues no sé cómo le van a hacer, pero quiero que me eliminen a ese grupo. Pero si no decimos cosas malas de usted. Bueno, una que otra. Nada grave. Claro que sí. Dicen que la orientadora solo se la pasa durmiendo en el salón. Hasta le tomaron fotos de cómo se le sale la baba. ¿Fueron ustedes dos, Ramiro y Emilio, los que tomaron esas fotos? No, ese fue el profe Julio. Julio lo esperaba de todos menos de ti. Pues síguela hablando bonito y guiñándole el ojo al profesor de inglés. Quiero que me borres esas fotos. Y ustedes dos, chicos, me deshacen este grupo o se van expulsados. Les dije que me la iban a pagar. Y tú, David, ya deja de ser tan chismoso. Pareces hijo de patichapoy. Y con usted, trofe, luego hablo. Ramiro, ayúdame. Un vato de tercero me quiere pegar a la hora de la salida. ¿Y cómo? ¿Por qué te quiere pegar? Es que dijo que Regina tenía unas ya sabes qué bien grandes. Y yo no iba a dejar que le faltaran al respeto. Pero si, Regina, ya ni siquiera es nada tuyo. Pues sí, pero no por eso voy a permitir que le falten al respeto. Tengo que admitir que eres todo un caballero, Emilio. Pero ahora vas a ser un caballero con los ojos morados. Por eso necesito de tu ayuda, Ramiro. Yo nunca le he pegado ni a una mosca. Enséñame a pelear. ¿Qué pasó, chavos? Oye, Emilio, ya me enteré que te vas a pelear a la hora de la salida, hijo. Sí, profe. Yo que tú no andaba tan tranquilo, hijo. Rodrigo es el mejor peleador de kingboxing de la escuela. Oiga, ¿pero qué no usted debería de impedir que me medio maten? Pues sí, pero eso sería si la pelea fuera dentro de la escuela. Pero como va a ser en la calle, prefiero disfrutar del espectáculo. Enséñame a pelear, Ramiro. Ok, ya está bien. Empecemos con tu entrenamiento. ¿Seguro que esto de lavar los baños va a funcionar? Sí, Emilio, tú confía en mí, lo vi en una película. Ok, lavar, encerar, lavar, encerar. Pues con esto no me siento más fuerte, ni capaz de ganarle a Rodrigo. Emilio, si no confías en mí, nunca vas a aprender a pelear. Ahora quítatela, póntela. Sí, 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 quítatela, póntela, quítatela. Emilio, estás listo para ganarle a Rodrigo. Pero sigo teniendo miedo. Me dijiste que te enseñara a pelear, no a controlar tus emociones. Pero no te preocupes, Emilio, yo voy a estar contigo en todo momento. Ahora sí, mendigo cuatro ojos, te voy a partir la cara. Pues órale, yo no voy a dejar que le faltes el respeto a ninguna mujer. Tranquilos, antes de pegarle a mi amigo, tendrías que pasar por mí. Bueno. Ahora sí, pégale. ¿Pero qué tú no sabías Kung Fu, Chan? No todos los chinos sabemos Kung Fu, mento. Entonces, ¿qué piensas hacer para pasar álgebra? Voy a sobornar al profe. Ajá. ¿Y qué tal si no acepta y te termina expulsando definitivamente? Emilio, el profe Julio lo que más necesita en la vida es dinero. ¿Y qué tal si tiene bien reforzado lo que viene siendo sus valores? Eso sí. Pero no creo que le diga que no a un Benito Juárez. ¿Le vas a dar 500 pesos? ¿Cómo crees, Emilio? Le voy a dar 20 pesos. Entonces dudo mucho que acepte. Bueno, entonces le voy a dar 100 y no aceptaré un no por respuesta. Entonces no. No, Emilio, no voy a faltar a mis valores. Además me ofende si piensas que con 100 pesos me voy a dejar sobornar. Bueno, entonces, ¿500? Con 500 pesos ya no me siento tan ofendido. Ya ves, Emilio, te dije que iba a aceptar. ¿Qué estás viendo? Es que nunca había visto que tenemos una cámara de seguridad en el salón. Ah, sí, chavos. Pero hace años que dejaron de funcionar. Ustedes no se preocupen. ¿Cómo que se dejó sobornar, profe Julio? Lo siento, pero eso amerita que lo corramos de esta escuela. ¿Me creerías si le digo que no soy yo el del video y que es alguien que se parece mucho a mí y a los chicos? Ya nada más falta que el video del profe siendo sobornado salga en el C4. Tú ni te rías, Ramiro, porque tratar de sobornar a un profesor amerita la expulsión definitiva de esta escuela. ¿Se te borró la sonrisa? Te lo dije, Ramiro. Y tú también, Emilio. El ser cómplice de un soborno también amerita la expulsión definitiva de esta escuela. Ya ves, Ramiro, ahora no nada más estás reprobado. Estás expulsado también. Bueno, estamos. Papá, 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 papá. ¡Dioses, denme su poder! No, eso no se vale, sino también se vale el golpe de los nueve puños. Pero eso solo es en la quinta temporada y estamos en la segunda. En ese caso no pidas ayuda a los dioses porque eso solo es en la primera temporada. ¡Ay, ok, está bien! Bueno, vamos a seguir. Veo que no te rindes, joven espadachín. ¿Qué onda, Ramiro, qué haces? Aquí viene una pelea legendaria entre dos otakus. ¿Y quién va ganando? Pues hasta ahorita creo que David. Pero sí está muy reñido esto. En ese caso le apuesto 50 pesos a David. Yo le apuesto 50 pesos a Lalo. Hecho. ¡Dale, David, ya pégale! Espada de fuego. Te corto con los siete filos del inframundo. ¡Ah! Ya no le avises, David, tú pégale. Ay, ya estuvo que perdí mis 50 pesos. ¡Dale, Lalo, no dejes que te intimida! ¡Ah, el poder de los trece rayos! ¡Aaah! ¡Oh, muero, muero! Pero me protejo con el escudo del malvado hechicero. ¡Aaah! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡David, no te preocupes, hijo! ¡Yo por ti! ¡Déjalo, desgraciado! ¡Deja, David! ¡No, no, profe! ¡Uy! 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 ¿Pero por qué no me dijeron que la cinta negra entré cuando, chavos? Pues porque David y Lalo solo estaban jugando, profe. Ya no sabíamos si defenderlo usted o hablarle a la orientadora hasta que Eduardo se afiadó de usted. ¡Holi, profe! ¿Cómo está? ¡Holi, Wiss! ¿Qué anda haciendo, profe? ¿Qué pasó, chavos? Pues aquí hay un proyecto para puntos extra. ¡Ay! ¿Quién va a reprobar, profe? Pues por lo que veo, la mayoría no le quieren echar ganas. Son unos flojos. ¡Ay! Yo no quisiera, chavos, pero no le quieren echar ganas. Y así, pues, ni cómo ayudarlos. ¿Y a Ramiro también lo va a reprobar? ¡Es el que más mal va de todos! ¡Él y su compañero Emilio! ¡Ya ni con el proyecto pasan esos dos! ¡Profe! ¡Ya nos exhibió! ¡Profe, a mí me dijo que yo sí pasaba con el proyecto! ¡Pues ya veremos, dijo el ciego! ¡Pobrecitos, profe! ¡No los repruebes! ¡Sí, profe! ¡No nos repruebes! ¡Pobrecitos de nosotros! ¡Ramiro, me das pena! ¿Y ustedes qué hacen aquí, chavos? Es que no tenemos clases y no sabemos si va a llegar la maestra. Pues no quisiera correrlas. ¡Ay, pero me están alborotando el gallinero! ¡Ay, profe! Bueno, ya nos vamos a nuestro salón. ¡Hasta luego, profe! ¡Hasta luego, niños! ¡Nos vemos al rato, profe! Si es cierto, nos toca clase con él al rato. ¿Profe, nos va a revisar el proyecto? ¡Al rato vemos, chavos! ¡Ya váyanse a su salón! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Bye, profe! ¡A ver, Regina y Valeria! ¿Qué están haciendo afuera de su salón? ¡Ya llegó su maestra! ¡Órale, rápido! ¡Nos vemos, profe! ¡Bye! ¡Sale, chavos! ¡Vamos a seguir trabajando! ¡No se me distraigan! ¡Hasta luego, profe! ¡Hasta luego, orientadora! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasó, chavos? ¡A trabajar, a trabajar! ¡Sale, chavos! ¡Formen parejas y empiecen a trabajar! ¿Entonces si hacemos el trabajo juntos, Emilio? ¡Sí! ¡Eh, pero ahora sí vas a trabajar, eh! ¡Pues claro, Emilio! ¡Eh, bueno! ¡Entonces te toca investigar la información, escribirle, hacer los dibujos y yo hago el título! ¡Perfecto! ¡Oye, no estás loco! ¡Quieres que yo haga todo el trabajo! ¡Emilio, no estás escuchando que yo voy a hacer el título! ¡Es lo más difícil de todo el trabajo! ¡Pues ya qué! ¡Eh, bueno, ya! ¡Vamos a empezar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No mames, Emilio! ¡Mira este meme, mira! ¡A ver! ¡Oye! ¡Oye, Ramiro! ¿Ya te pones a trabajar? ¡Emilio, a mí me tocó el título! ¿Quieres un título bonito o no? ¡Sí, ya está bien! ¡Entonces déjame apurar a sacar la información! ¡Ya voy a terminar, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí soy! ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo van? ¡Muy bien, profe! Mucha información muy difícil de absorber. Pero ya casi terminamos. ¿Y de qué estás investigando tú, Ramiro? Este, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Ehm, eh, eh! ¡Ay, profe! ¡Pues de lo que nos dejó investigar, da! ¡Aaah! ¡Sí, hijo! ¿Pero qué tema les tocó a ustedes? Este, ay, profe. Pues usted debe de saber. ¿Qué tema nos tocó, Emilio? ¡Los principios del liberalismo! ¡Eso, eso! Justamente lo que yo iba a decir. Los principios del liberalismo. Ramiro, ya casi termino, ¿eh? Deberías ir viendo cómo vas a hacer el título. ¡Ah, ya los tengo, Emilio! Mira, es más o menos algo así. ¿No que iba a quedar muy padre y que lo ibas a hacer muy bonito? ¡Ah! Pues entonces, si no te parece, hazlo tú, Emilio. Eso me gano por ofrecerme a hacer el trabajo pesado. ¡Holi, profe! ¡Buenos días! ¿Qué pasó, hija? ¡Buenos días! Profe, ¿puedo pedirle un favor a sus alumnos? ¡Eh, claro que sí, hija! ¡Pásale, pásale! ¡Hola, niños! Oigan, ¿quién de ustedes me puede prestar un libro de química? Yo, Regina. Si quieres, hasta te lo regalo. Yo no lo ocupo mucho. No, David. Solo lo quiero para esta clase. ¿Sí me lo puedes prestar? Sí, mi amor. Digo, sí, Regina. Con mucho gusto. Yo tengo un libro de química. Si quieres, te lo puedo prestar. No, gracias. De ti no quiero ni los buenos días. Perdón. Es que no te decía a ti. Le decía a Alejandra. Profe, ¿puedo salir un momento? ¡Claro, hijo! Pero no te tardes. Gracias, profe. Ya voy, Alejandra. Hola, profe. ¿Puedo pasar a preguntarle a sus alumnos a ver si me pueden prestar un libro de química? Bueno, que hoy nadie se acordó de traer el libro de química o qué. Es que el profe de química no nos avisó que íbamos a trabajar con el libro y la mayoría no lo trajo. Valeria, yo te presto mi libro de química. Bueno, primero déjame ver si lo traje. No, no lo traje. ¡Ah, ya sé! Felipe, préstale tu libro de química, Valeria, por favor. Nada más no me lo vayas a perder, ¿eh, huerca? ¡Ay, gracias, Felipe! David, ¿entonces sí me vas a prestar tu libro de química? Sí, Regina. Ten. ¡Ay! ¡Gracias, profe! ¡Bye! ¿Ya se fue, amigos? No, David. Se está listando para darte tu beso. Tú para muy bien la trompa, ¿eh? Bueno, aquí voy a esperar pacientemente. Tú tómate tu tiempo, Regina. Camilo, ¿tragiste tu parte del proyecto? ¡Sí, es cierto! ¡El proyecto! ¿Qué proyecto? El proyecto que nos dejó el profe acerca de la formación de los átomos. Hasta nos dejó una maqueta, la cual te tocaba a ti. ¿Me avisaste con tiempo? ¡Nos lo dejó hace una semana! ¡Ay, Emilio! ¿Estás viendo que mi memoria es escasa? A duras penas me acuerdo de lo que desayuné ayer y me pides que me acuerde de una maqueta que me pediste hace una semana. ¡Uy! ¡Hey, Felipe! ¡Felipe, ven! ¿Felipe hiciste tu parte del proyecto? ¡Hijo de viejo! ¡Sí la hice, pero se la comió mi burro! ¡O sea que no trajiste tu parte! ¡Pos no! ¡Ay, eso me pasa por trabajar con unos locos irresponsables y desmemoriados! ¡Emilio, yo sí hice mi parte del proyecto! ¡Por fin alguien que sí se compromete y es responsable! ¿Dónde está tu parte, David? ¡En mi casa! ¡Es que se me olvidó meterle a mi mochila! ¡Pues entonces ya váyanse dando por reprobados! ¡Vámonos al salón! ¡¿Qué pasó, chavos?! ¡Buenos días! ¡Voy en nombrando a los equipos para que me traigan su proyecto! ¡Profe, es que los de mi equipo no trajeron su parte del proyecto! ¿Cree que se lo podamos entregar mañana? ¡No, Emilio! ¡Yo les dije! ¡El proyecto solo lo voy a revisar el día de hoy! ¡Tuvieron toda una semana, chavos! ¡Por favor! ¡Pues es que también usted! ¡Me deja al otaku! ¡Al desmemoriado y al ranchero montaperros! ¡Ya mejor me hubiera dejado solo! ¡Pues lo siento, hijo! ¡No se los voy a aceptar! ¡Ya están reprobados en mi materia! ¡Ah, no es cierto, chavos! ¡Tráiganlo mañana si quieren! ¡Ja, ja, ja! ¡Hubieran visto sus caras! ¡Ya, David! ¿De eso viniste al convivio navideño? ¡No! Y en primera yo no quería venir, mi mamá me obligó. Y en segunda esa música me hace que me sangren los oídos. ¡Ay, David! ¿Y por qué no intentas bailar? ¡Ay! ¡Ya te dije que no, Ramiro! ¡No me gusta esa música! Bueno, pues si quieres aburrirte allá tú, yo te estoy invitando. ¡No me estoy aburriendo, Ramiro! Además estoy con mi cubo de Rubik, ¿no ves? ¡Échale, chavos! ¡Ya vamos a partir la piñata! ¡Vámonos al patio de atrás! Niños, pero tengan cuidado porque el año pasado descalabraron a Valeria. Sí, es que desafortunadamente no te atiné bien a ti. ¡Voyó, voyó, voyó, voyó! Sí, pero primero déjate vendo los ojos, hijo. ¡No, gracias, ya tengo! ¡No, Emilio, vendátelos, pero con el paliacate, hijo! ¡Vas tú, David, déjale a la piñata! ¡Ay, que no quiero, Ramiro! ¿Qué no entiendes? Esto es para niños bobos. Y yo ya soy un chico grande. ¡Ya pasa, David! ¡Ay, ya dame ese palo, Emilio! ¡Toma esto, maldita piñata! No quiero hacerte sentir mal, Ramiro, pero parece que David se está imaginando que tú eres la piñata. ¡No se preocupen, chavos! ¡Yo lo tranquilizo! ¡Espérate, David! ¡No, profe, espere! ¡David dijo, tranquilízate! ¿Alguien anotó el carro del atropello que las placas? ¡Ya nos dejaste sin, profe, David! ¡Ah, ya sé! ¡Miren, ahí viene Naruto corriendo épicamente! ¿Qué? ¿En dónde? ¡Espera, Naruto! ¡Yo soy tu fan! Profe, ¿está bien? ¡Ya se fue, David! ¿Dónde está? ¿Dónde está David? Ya me lo dejaron traumado. Y entonces la terminé. ¡Espera, Ramiro, mira! ¿Qué? ¡Un niño nuevo! ¡Es el de la maldición! ¡Ya creció! ¿La maldición? Sí, la película de terror. No inventes, Ramiro. ¿Cómo se llamará? No sé. Déjale, pregunto. Hola, ¿cómo te llamas? Guapú Mingangi. ¿Qué? La tuya, por si acaso. Ramiro, debes de ser amable con el niño nuevo. ¡Ya sé! Hay que usar el traductor. Sí. A ver. ¿Cómo te llamas? ¡Oh! Mi nombre, Chan. Pregúntale si habla español. Sí, 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 sí. ¿Hablas español? Muy poco. No te preocupes, Chan. Chan, nosotros te vamos a enseñar. Bueno, te vamos a enseñar lo más básico. Para dar los buenos días en español se dice chinga tu madre. ¿Cómo se dice, Chan? Chinga tu male. ¡Crees en tan rápido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Oh, chinga tu male. ¿Quién dijo eso, chavos? Yo. ¿Algún pelo? A ver tú, hijo. Es de los ojos de regalo. Presente, plope. ¿Por qué dijiste eso, hijo? La Milo y Emilio me dijeron que así se hace aquí. ¿Cómo eres chismoso, Chan? ¿Así nos pagas el haberte enseñado nuestro hermoso idioma? O sea que eres un mentiroso, Chan. Vete con la orientadora para que te haga un citatorio. A ver si ella te cree tus mentirotas. Orientalola, La Milo y Emilio me dijeron que así se hace aquí. A ver, Ramiro y Emilio, ¿por qué le enseñaron a decir groserías a Chan? Nosotros no fuimos orientadora. Can you me, you should, huh? No sé lo que dice, pero miente. Emilio, ¿me puedes decir qué significa esto? Se llaman fotos, Ramiro. De hecho, las puedes tomar con tu mismo celular. ¿Quieres que te enseñe? No, Emilio. Obviamente sé que se llaman fotos y que se pueden tomar con tu mismo celular. Yo digo de la niña con la que subiste la foto. Ah, es Jimena, una niña con la que estoy empezando a salir. Ah, y lo dices como si nada. Te recuerdo que llevamos cinco años de amistad. ¿Por qué no me habías contado nada de que estás saliendo con una niña? Pues lo siento, Ramiro, se me pasó decirte. ¡Se me pasó decirte! Ah, pero cobrarme el dinero que te debo, eso sí no se te pasa. Tienes razón, Ramiro, ¿ya me vas a pagar lo que me debes? No, y no me cambies el tema, Emilio. ¿Por qué no me habías contado de tu nueva relación? Bueno, ya lo siento, Ramiro, además no es nada serio. Con un simple lo siento no lo vas a solucionar, Emilio. ¿Qué pasó, chavos, qué haces? Aquí reclamándole a Emilio de que no me haya contado de su nueva relación. Ya te dije que no es nada serio, Ramiro. Además dice que su papá no la va a dejar tener novio. Dice que es muy chapado a la antigua. No te preocupes, Emilio. Con que le lleves una botellita, con eso cualquiera cae. Dice que su mamá no lo deja tomar, que es muy mandilón y no se atreve a retarla. Se ve que su papá no es feliz en su matrimonio. Sí, aparte dice que tiene un trabajo de quinta con un salario mediocre igual que él. Bueno, ¿y quién es la suertudota? Es ella, profe. Mire. Oye, Emilio, pero si ella es mi hija. El profe va a ser tu suegro. Dios me libre. O sea que tú eres el que ha estado yendo por ella en las noches en un carro blanco. ¿Qué? Pero yo ni bicicleta tengo. Ya ves, Emilio, te digo que las relaciones no son lo tuyo. Lo bueno fue que me libré de dos cosas. De una niña que tampoco me iba a valorar y de tener al profe como suegro. Valeria, te juro que ella fue la que se acercó a mí a preguntarme la hora. Y de paso le contaste un chiste o por qué se estaba riendo. Pues yo qué sé, es muy feliz la niña. Pues entonces vete con ella que te comparta de su felicidad. Valeria, ya te dije que nada que ver con ella. Emilio, ¿puedes venir? No, gracias. ¡Que vengas, Emilio! Ok, ya está bien, ya voy. A ver, Emilio, tú estabas cuando una niña me preguntó por la hora. ¿Quién? ¿Alejandra? O sea que la conocen hasta de nombre. ¿No que no la conocías, Ramiro? Yo no la conozco. ¡Pja! Claro que sí, Ramiro. Es la niña que se nos acercó esa vez que fuimos por los azulitos. Saliendo de la prepa. No, no, no me acuerdo. Ay, ahora no te acuerdas. Ya no quiero que me vuelvas a hablar. Eres un mentiroso. ¡Valeria, espérate! Ya te dije que yo no la conozco. Bueno, sí, sí la conozco. Pero eso no quiere decir que me quiera casar con ella. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Por qué iba peleando Valeria y Ramiro? Pues no es por ser chismoso, pero creo que Ramiro le está poniendo el cuerno con Alejandra. Alejandra, Alejandra. ¿Es la niña que me invitó un azulito para que le subiera un punto? Sí, esa. Y no fue un azulito, fueron dos. Es que necesitaba dos puntos para pasar. Pero bueno, ¿con esa le está poniendo el cuerno? Sí, y parece que ya lo terminó. ¡Pobre Ramiro! Pero ¿quién lo manda a andar de coscolino? Discúlpame, nene. Yo sé que tengo que controlar mis celos compulsivos. No te preocupes. Ahora ya sabes que primero me tienes que escuchar a mí. Bueno, a ratito nos vemos, nene. Ya, Emilio. Por fin entendió que no le estaba poniendo el cuerno. ¿O sea que no le estabas poniendo el cuerno con Alejandra? Claro que no. Ay, no. ¡Profe, espere! Hola, Alejandra. ¿Cómo estás, hija? Ya me enteré de que... Regi, ¿me prestas tu plancha para el cabello ahorita que la termines de ocupar? Sí, bebé. Y lo mientras vete maquillando y ahorita te la presto. Ya casi la termino de ocupar. Ay, siento que este color de labial no me queda. ¿Tú qué opinas, bebé? No, sí te queda, Vale. Ya desocupé la plancha. Ten, ¿me prestas tu delineador? Emilio, conéctame el proyector, por favor. No puedo. ¿Cómo que no puedes? A ver, Emilio, te estás pidiendo un favor. No, ¿en serio que no puedo? No, es que Regina conectó su plancha para el cabello en el enchufe que es del proyector. A ver, Regina, aquí no es salón de belleza. Me desconectas esa plancha y no quiero ver que la estés usando. Orientadora, pero nosotras ya terminamos el trabajo que nos puso. No me importa, Regina. Me guardas esa plancha y no quiero ver que se estén maquillando. Si ya terminaron con el trabajo, pasamos con el siguiente ejercicio. Ay, no, orientadora. Valeria, déjale el cabello a tu compañera y si se van a estar maquillados, se me van a la orientación. Ay, orientadora, ¿quién la entiende? Cuando venimos despeinadas que nos arreglemos y ahorita que nos estamos arreglando nos regaña. Pues sí, pero ustedes ya parecen payasas con tanto maquillaje. ¿Y por qué no nos pone el ejemplo? Usted también viene maquillada. Sí, pero yo me maquillo en mi casa, no vengo a maquillarme aquí en la escuela. Ay, orientadora, como si fuera un delito maquillarnos. No, no es un delito, Regina. Pero aquí no es salón de belleza, vienen a estudiar o a maquillarse. Es que no podemos estar así de demacradas. Además, es culpa de los profesores por dejarnos tanta tarea. Pues yo creo que si no te maquillaras en las clases, te daría tiempo de hacer la tarea aquí. Regina, tienes razón, bebé. Mejor ya hay que apurarnos. Hasta que alguien las puso en su lugar. Y tú, Ramiro, deja de estar comiendo, que quiero el restaurante. ¿Entonces te vas a disfrazar de la monja? Sí, pero todavía no tengo mi disfraz. ¿Y no se te hace que ya estás muy grandecito para andar pidiendo calaverita? No. Que tú seas un amargado no es mi culpa. Además, apenas tengo 18 años. Estoy en mi pleno desarrollo. ¿Y todavía te dan dulces? Sí. ¿Y ya tienes acompañante para ir a pedir calaverita? No, todavía no. ¿Y puedo ser tu acompañante? Bueno, digo, si quieres. ¿No que ya estamos muy grandes para pedir calaverita? Bueno, no, pero es que yo tengo un trauma con los disfraces. Una vez cuando era niño me disfracé de piñata y vino otro niño y me dio con un palo. Bueno, pero ve el lado positivo, hiciste feliz a un niño. Ay, sí, con mi dolor. Bueno, ya, ¿y dónde vamos a comprar los disfraces? ¡Ya sé! ¿Y si los compramos en Temu? ¿Temu? Sí, Temu es una aplicación para comprar ropa, zapatos, tenis, cosas para el hogar, decoraciones y entre muchas otras cosas más. ¿En serio? Y lo mejor de todo es que con mi código podemos comprar productos hasta con el 90% de descuento. Podemos comprar los disfraces en Temu. ¡Sí! ¿Y ustedes qué esperan para echarle un vistazo a Temu? El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Emilio sobre Temu. ¡Es genial, chavos! Yo me compré estos tenis. Pues a ver si no los regaña a su mujer. No, Emilio, porque tenían un descuentazo gracias al código que me dio Ramiro. De acuerdo, ping. Punk. Con. Profes. ¿Nombre completo? Susana Bernabé Andrade. ¿Edad? 43 años. ¿Apodo? Mis alumnos me dicen Susy. ¿Soltera o en una relación? En una relación. Con. El profesor Julio. ¿Cuál es su bebida embriagante favorita? ¡Ay, pues de vez en cuando una chela! Sí, ¿por qué no? ¿Verdad que sí? ¿Quién le cae mal de la escuela? ¡Ay, las que despachan en la cafetería! ¿Motivo? Es que todavía de que dan bien cara la comida te despachan con su jeta. Sí, la neta sí, hasta yo las odio. ¿Alumno favorito? La verdad tú y Emilio son bien chistosos. ¿Quién le gusta de la escuela? ¡Ay, el profesor de inglés! ¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido profesora? La verdad, la verdad me hubiera gustado ser bailarina de table dance. Es que está bien padre cómo se mueven y todo. ¡Ay, quién viene a la orientadora! ¿A quién reprobaría? ¡Ay, a la odiosa de Regina! ¡Ay, cómo me cae mal esta niña en serio, eh! ¿Papel que cumple en la escuela? La que regaña a los alumnos. ¿Cómo se definiría en una palabra? Organizada. ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Con el profesor Julio. ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Con varios. ¡Ay, no, no, no se crean, eh, chicos, no! ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Que me pase su número para que platiquemos. ¿A quién le pasa la bolita? ¡Al profesor Julio! Ok, pues ya lo saben, amigos. Nos vemos en el próximo ping-pong en la escuela. ¡Mmm, Rosa! ¡Qué rico huele! ¡Gracias! ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Me está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores. ¡Ay, ya nada más faltaba eso! Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular, sino que también aquí en el salón. ¡Mmm, Rosa! ¡Qué rico huele! Barra de chocolate. ¡Miam, miam, miam, miam! Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ya ponte a chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! Déjame de molestar, Ramiro, y tú mejor ni digas nada, Emilio, porque ya te vi mandándome regalos. ¿Neta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? ¡Ay, ay, nada más fue por lástima! ¿Ah? Pero ya en serio, Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como seis mil pesos. ¿En serio, Emilio? ¿Y si hacemos directos pidiendo regalos, no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina. No, gracias, Ramiro, yo paso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Nada, propel, estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos. ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de seis mil pesos. ¿Seis mil pesos? Pues piénsalo bien, Emilio, y me... ¡Profe! ¿Qué hace? ¡Elote! ¡Miam, miam, miam! ¡Estoy haciendo directos, chavos! ¡Sale más que de profe! Trauma nuevo desbloqueado. Ok, ping pong con... Regina. Nombre completo. Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? ¡17 años! ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? ¡Ay, con un chavo que no va en esta escuela! ¡Así son todas! ¡Todas mienten! ¡No hay que creerles! Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? ¡Es que se la pasa recordándome que lo engañé! Profesor favorito. Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie. Le soy fiel a mi novio. ¡Sí, eso dicen! Y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? ¡Ay, mi nena, Valeria! ¿Quién es el más guapo del salón? Pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? ¡Ay, con el profe de inglés! ¿No lo van a subir, verdad? ¡Ustedes son testigos! ¡Hasta con el profe de inglés me engañaba! ¡Ya, Emilio, tranquilízate! Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping-pong en la escuela. ¡Ya, Emilio! ¡Y jálese mi compa 4x4, 16! ¡Y puro corrido bélico, viejo! ¡Coco guagua, coco guagua, coco guagua! Ahora tú que traer, Ramiro. Ando cantando un corrido bélico, viejo. Es un temita nuevo que andamos estrenando por ahí. ¿Y en dónde que no la he escuchado? Viejo, tú ten paciencia. Pronto va a estar en todas las plataformas de music ahí para que la vayas a escuchar. Ok, y está bien. ¿Pero por qué hablas así como el Felipe? Bueno, ya te estamos viendo lo de un video oficial para la gallinita Coco Gua. Y estaba pensando en ti para que fueras el protagonista. ¿Ah, sí? ¿Y qué tengo que hacer o qué? Ah, pues solo tienes que salir con un traje de gallina, una gorrita y una mochila bien bélicona. Y bailar más o menos así, mira. Así. ¡Coco guagua, coco guagua! No voy a salir bailando como si fuera una gallina en tu video, Ramiro. No manches. También tenía pensado contratar a dos modelos para que salieran bailando a tu lado. Que, por otro lado, yo soy tu amigo y tengo que apoyarte en todos tus proyectos. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué haces? Estoy convenciendo a Emilio para que salga en el video oficial de la gallinita Coco Gua Belicona. Oye, Ramiro, tú ya me habías dicho a mí que yo iba a salir en tu video, hijo. Pues sí, profe, pero no quiero tener problemas con sus mujeres. Ay, yo quería dos modelos bailando conmigo. Solo que quieres hablar bailando contigo, Julio. Ay, chavos, mejor ya me voy. No quiero que sean testigos de mi muerte. ¡Córrale, profe, córrale! No vaya a ser que me lo alcancen. Bueno, ¿y tienes fotos de las modelos, Ramiro? Sí, mira, aquí están. Nada más no te vayas a enamorar, ¿eh? ¡Julio! Chicos, ¿no vieron para dónde se fue el profe Julio? Se fue para allá, orientadora. ¡Eh, orientadora! ¿No le gustaría salir de modelo en un video bailando? Ay, ¿de modelo yo? Que no puedes jugar. Es que ya le pregunté a mis amigos si dicen que no. Oye, ¿no te puedes subir a mi resbaladilla? Claro que sí, me lo compró mi mamá. No sé cuánto le costó, pero ya es mío. No, es que, niñas, no admitimos. Es que nos dan mucho asco. No. Lo siento, niño, pero si quieres usar mi columpio, me vas a tener que comprar unos chetos. Tenemos una contraseña y si no te la sabes, no vas a poder jugar aquí. No, no. No puedes jugar mi pelota. Es que no sé por qué mi mamá no me deja prestársela a otros niños. Adiós. Es que ya estamos completos, pero siéntate allá y ahorita te metemos. Ch, ¿quieres ser de mi banda? Vente. No tengo por qué que bajarme. Este es mi resbaladillo. Ok, niño, sí. Sí, sí puedes jugar, pero ya no me pegues. Chin. Profe, ¿está comprando cervezas? Eh, no, no. Se las estoy cuidando a un muchacho que me las encargó. ¿Estás seguro? Porque usted nos había dicho que no podía tomar. Sí, sí, muy seguro. Guácala la cerveza. ¿Qué onda? Qué casualidad encontrarnos en el súper, ¿no? Eh, sí, qué casualidad. Pero ya, Emilio, ten tus cervezas. Ya te las cuidé mucho. Pero si yo no... Eh, no te preocupes, Emilio. Para eso estamos los cuates, ¿qué no? Profe, pero yo ni siquiera tengo mayoría de edad. No me van a vender la cerveza. Tú no te preocupes, Emilio. Yo te las puedo pasar. Pero ya, vámonos, chavos. Vámonos, ya, ya. ¿Por qué está tan nervioso, profe? ¿Yo? ¿Nervioso? No, no. No, para nada, no. Porque yo no le encargué ninguna cerve... ¡Emilio! ¿Vas a querer que te compre la cerveza, sí o no, hijo? Bueno, al fin y al cabo dicen que cuando el árbol te da limones, haz limonada. No sé tú, mi Manuel Angas, pero yo con un jugo natural y un cigarrito tengo energía para todo el día. ¿Y a poco no te da hambre en todo el día? ¡Claro! Pero se me quita con unos chetos y un refresco. No cabe duda, un verdadero desayuno de campeones. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy compartiendo a Manuel... ¿De dónde sacó esa sopa estas horas, profe? ¡Ah! Es que se la venía comiendo un indigente y que se me apendeja y que se la quito. Profe, no lo puedo creer. ¿Qué? Él ya está acostumbrado a pasar hambre y yo no. Bueno, no mucho. ¡No! Que no puedo creer que no invite. Bueno, ¿y qué andaban haciendo? Le estaba pasando al Manuel Angas mi dieta. ¿Estás llevando una dieta? ¡Claro! Mi jugo natural y mi cigarrito todas las mañanas, sin falta. ¿Por eso estoy en forma? Sí, pero en forma de alambre. ¡Claro que no, profe! Esto es puro músculo. ¡Corran! ¡Corran! ¿Que ahí abrieron la puerta? ¡No! ¡Me viene persiguiendo un indigente que porque le quité su sopa! ¡Pobre Emilio! ¡Qué suerte se carga el chavo, ¿no? Pero bueno, un jugo natural y qué más. ¿Qué haces aquí, Emilio? ¿Siempre eres el primero que entra al salón? No voy a entrar, Ramiro. Se me olvidó el citatorio firmado que nos pidió el profe. Uy, tú no te preocupes, Emilio. Haces como que lo buscas y nunca lo encuentras. Pero no le digas que no lo trajiste. Tú siempre es seguro de ti mismo. Tienes razón, Ramiro. Así se va a cansar de esperar y me va a decir, no hay problema, mañana me lo traes. Pues sí, ya hay que entrar. Chavos, quiero sus citatorios firmados por sus papás. ¡Claro que sí, profe! Estoy segurísimo de que lo traje y no se me olvidó en mi casa, ¿eh? No, ¿qué? ¡Dámelo, hijo! Sí, aquí lo tenía justamente preparado para dárselo a usted, profe. Aquí hay mucho talento para la Rosa de Guadalupe, ¿eh? Yo te espero, Emilio, yo te espero. Es que yo lo había puesto aquí. Le juro que sí lo traje. Sí, eso dicen todos. A ver, Ramiro, tu citatorio, hijo. Ah, no, yo no lo traje. ¡No, hombre! Le enseño esas calificaciones a mi mamá y se me infarta. Ya ves, Emilio, aprende a Ramiro. Aparte de que reconoce que no trajo el citatorio, cuida a su mamá. Pero sí lo traje, estoy seguro de que sí lo traje. Espere. Yo te espero, yo no llevo prisa, hijo. Es que yo lo había metido en un libro. No lo trajiste, ¿verdad, Emilio? ¿Y Ramiro te dijo que mintieras? Sí. ¡Emilio, Emilio, mira esa niña! No, Ramiro, como que siento que no es mi tipo. Pero mío, sí. ¡Mira esa niña, Ramiro! Emilio, ese es un niño con cabello largo. No, mírala bien, es niña. A ver, Emilio, te recuerdo que aquí el ciego eres tú. Es niño. Me voy a quitar la duda, Ramiro. Ahorita vengo. ¡Hola! Parece que están cayendo. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ya te estás ligando a las niñas de nuevo, ingreso, hijo? Ese, ese. ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? Emilio, es que se va a ligar a un niño. ¿A un niño? ¿Pero qué no a Emilio le gustaban las mujeres? Y sí le gustan. Nada más que piensa que ese niño con cabello largo es niña. ¿Cuál niño, Ramiro? Ese. Pero sí es una niña. Otro ciego. ¡Que no! Es un niño con cabello largo. No, no, yo puedo ver que sí es niña. Profe, acuérdese que usted también está medio ciego. Puede ser el sereno, hijo. Pero ya le está dando tremendo beso. A mí... Mocos. Ramiro, tenías razón, no es niña y se llama Juan. Pero que conste que yo te lo dije, Emilio. Tercos. Malditos lentes engañosos. Con razón se me hizo raro que esa chica del bar trajera el monedero ahí. ¡Buenos días, chavos! ¿Profe? ¿Dónde estacionó su dinosaurio? ¿Qué me quieres decir con eso, Ramiro? Que su grabadora ya está muy vieja. ¡Je! Pero sí está en muy buen estado. Se ve, se ve. Bueno, pero los libros traen discos, no cassettes. Esa maravilla toca los discos en MP3 como ninguna otra. Además deben de terminar su ensayo en inglés que es para mañana. ¡Órale con la reliquia prehistórica que tenemos aquí, eh! Ya nada más falta amarrársela a su dinosaurio para que tenga estéreo, profe. ¡Oye, Emilio! ¿Le estás diciendo vieja a mi grabadora? ¿Vieja? ¡Viejísima! ¡No se burlen de ella! ¡Es para hacer el ensayo, chavos! Esa ya ni se usan. Aprendan a mí. Yo mejor uso HyperWrite. Es muchísimo más fácil hacer los ensayos en inglés. Emilio, no sé por qué, hijo, pero siento que contigo estoy en un constante comercial. Pues yo ya me estoy adelantando con el ensayo. Es facilísimo en HyperWrite. Pues con mi grabadora podemos hacer muchísimas cosas. Como prenderle fuego y quemar bombones. Ya mejor uso HyperWrite, profe. Además, no creo que la maestra de inglés deje a su marido por ti. Nunca digas nunca, Emilio. Sí, bueno, ¿quién habla? Ah, claro, sí. Sí, yo le digo. Sí, sí, trataré de decírselo con mucho tacto. ¿Qué pasaría? Ni idea. Emilio, hijo, acaba de hablar tu mamá y dice que va a venir por ti porque... ¡Porque tu perro murió! ¿Mi perrito? ¿Max? Sí, lo atropellaron. Ya no resistió. Pobre Max, lo vamos a extrañar. No, Max. Desecho. Destrozado. No quedó nada. No te preocupes, Emilio. Max ya está en el cielo de perritos. No existe un cielo de perritos, Ramiro. ¡Claro que sí! Hasta hay una película y se llama Todos los perritos van al cielo. ¿En donde todos los perritos se van al cielo, Ramiro? Pues sí, profe, por eso se llama Todos los perritos van al cielo. Pero esa es una película, hijo. Los perritos se van al cielo y ya. Profe, si los perritos se van al cielo, entonces es el cielo de los perritos también. Sí, es cierto, Ramiro. Por eso te admiro, hijo. Pero bueno, ahorita vienen por ti, Emilio. Sí, profe. Gracias. Profe, es que ya me había dicho que había sacado 10. Pues sí, Regina, pero es que ella asume bien las calificaciones y me da 9.9. Pero es que no se vale, ya me había dicho que había sacado 10. Pues ni modo, hija, es 9.9 y se queda en 9.9. Pero es que no se vale, usted ya me había dicho. Pues llora lo que quieras, hija, pero allá en tu lugar. Emilio, el profe me sacó 9.9. Te entiendo, hasta yo lloraría de alegría. No, es que me había dicho que iba a sacar 10. ¿Y luego? Pues ve y dile algo, tarado. Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Oiga, profesor. ¿Qué, Emilio? Nada, nada, aquí, saludando. Una duda. ¿Qué pasó o qué? ¿Por qué le puso a Regina 9.9? Pues porque es su calificación, Emilio. ¿Por qué? Nada, nada, por curioso, nada más. Ya ven, les dije que usaran HyperWrite. A ver, Ramiro, ¿cómo que HyperWrite? Ah, no me malentienda, profe. HyperWrite es una aplicación para hacer ensayos en inglés más fácil. Ah, ah. Si quieres saber más sobre la aplicación y probarla, el enlace está en el perfil de Diego Chávez. Hola, profe, ¿puedo pasar? Pero tú no vas en este salón, hija. Ah, es que lo que pasa es que soy nueva, profe. Ya déjela pasar, profe. Bueno, pasa, pasa. Siéntate, hija. Ah, síntate aquí, mira. Ah, ah, ah. Oye, Ramiro, yo estaba sentado ahí. Bueno, ya déjenme de ver así, ¿no? ¿Qué? ¿Y cómo te llamas o qué? Yo soy Ramiro. Y yo soy Emilio. Mucho gusto, nena. Ramiro, hijo, deja de fastidiar a la niña nueva, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Cómo te llamas o qué, hija? Bueno, yo me llamo Regina. ¿Y tienes novio? Digo, nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? Sí, ¿tienes? Ramiro, que dejes de molestar a tu compañera, chihuahuas. ¿Pero qué? ¿Tienes novio o qué? Digo, nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? Mmm, ¿no? Sí, sí, sí. Y no estoy interesada en tener, Ramiro. ¡Emilio, quítate el suéter! ¿No te estás asando por dentro? ¿A poco hace calor? ¡Estamos a 45 grados, Emilio! ¡Esto ya es un sauna! Tampoco exageres, Ramiro, no hace tanto calor. Además, yo soy un poco friolento. Me das cosa, Emilio. A ver, Ramiro, ¿quién no prefiere que haga calor? ¿Es mucho mejor el calor? Tú, Emilio, solo tú prefieres el calor. ¿Pero por qué eres raro? Además, ¿puedes mostrar tus músculos? Así las chicas te van a seguir como locas. Yo no necesito mostrar músculos para que me sigan. ¿Ah, no? ¿Y según tú cómo? ¿Contándoles problemas matemáticos? ¿De veras quieres saber? Pues sí, Emilio, si no, no te estuviera preguntando. Ah, bueno, ven, acércate. Ajá, acércate más. Más, más cerca. Ya, Emilio, ¿me vas a decir o no? Sí, lo único que tienes que hacer es irte al enlace que aparece en el perfil de Diego Chávez. Ah, bueno, pues por ahí hubieras empezado. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy dando consejos a Ramiro para que lo sigan las chicas. ¿Tú? Emilio, pero a ti no te siguen ni las moscas, hijo. Ah, ¿no? Mire. ¿Dónde lo conseguiste? Mejor vayas al enlace que está en el perfil de Diego Chávez. Yo apliqué la del Ave María. Esa sí funciona, Emilio. La deberías de aplicar tú también. No, Ramiro, gracias. A mí sí me gusta estudiar. Pues yo no. Espero sacar un 6 o un 7. Digo, tampoco me voy a poner tan exigente. Pues podrías sacar hasta 10, Ramiro, si estudiaras. Emilio, no a todos nos gusta presumir nuestra inteligencia como a ti. Hay algunos que tenemos un poco de humildad. ¿Qué pasó, chavos? Ahora sí ya les voy a dar sus resultados de los exámenes. Ojalá saque 10. Me lo merezco. A los caballos les hará dolor de caballo o dolor de mano. A ver, Emilio, 5. ¡Ja! ¡Tómala, Ramiro! Te dije que iba a sacar 5. ¿5? ¿Pero por qué 5? No das hasta el último, chavos, ¿ok? A ver, Ramiro, 10. Sí, ya sabía que iba a sacar un 10. ¡10! ¡Emilio, saqué 10! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¿Pero por qué? Si yo sí estudié... Yo no apliqué la del Ave María como otros, Ramiro. Probablemente fue eso, hijo. A veces la religión ayuda muchísimo. Pues ustedes su religión, váyanse mucho. Bueno, chavos, esos fueron los resultados de sus exámenes. Quien tenga duda me lo hace saber mañana, ¿ok? Bonito día a todos. Nos vemos. Ah, no. Bonito día, mis tepacuanas, ¿qué? ¡Ay, ay, ay, Emilio! Solamente es una calificación. ¿Sabes a qué hora me dormí por estudiar? ¡No dormí! ¿Emilio? ¿Emilio? Por eso no todos debemos de ser parejos, profe. Porque yo me esfuerzo mucho más que todos estos burros. ¡Regina, por favor, siéntate y cállate, hija! No me voy a sentar y mucho menos me voy a callar. No me voy a callar. No me voy a callar. Y... No se deje, profe, no se deje. Pues yo no pienso discutir con una niña, porque la autoridad aquí soy yo. ¿Oy, Lu? Aunque no lo crean, Ramiro. Sí, Regina. Además, solamente es un punto. Tú cállate, baboso, que contigo no estoy hablando. ¡Oye, a mi amigo no le vas a hablar así! ¿Ah, no? ¿Tú vas a defender a tu amigo? Eh, bueno. Amigo, amigo, pues... ¡Regina, además tú ya sacaste 10, hija! ¿Qué más quieres? Pues sí, pero yo me esforcé mucho y no se vale que a los demás les regale calificación. Bueno, entonces te quito un punto y te lo vuelvo a poner. Ay, ¿y por qué me va a quitar puntos a mí? Ya no le haga caso, profe. ¡Uy, tú cállate, baboso! Sí, mejor cállate, baboso. Digo, Ramiro, Ramiro. Es que no se vale, profesor. Y ni empieces a llorar aquí, mejor salte. ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir! ¡No me voy a salir, no! Ya, Andrea, también no fue como para que terminaran su relación de dos años. ¡Ay, tú cállate, Ramiro, porque tú ni siquiera sabes cómo estuvieron las cosas! Y tú también ya cállate, Andrea, porque yo te dije que no le dieras una oportunidad todavía de que está aprieto te pone el cuerno. ¿Qué pasó, chavos? ¿A quién me le pusieron el cuerno? Pues creo que, Andrea, yo no sabía. Esto ya parece novela. ¿Ves novelas, Emilio? No, pero dicen que así son las novelas. Y tú también ya cállate, Emilio, porque donde tú me pongas el cuerno, yo sí te los mocho. ¡Ay, sí, ya me callo! Andrea, ven, tenemos que hablar. Por favor, déjame explicarte. Yo ya no tengo nada que hablar contigo. Ya mejor lárgate, Quique, porque nada más empeora las cosas. Andrea, espérate. ¿Vamos a ver qué pasa? Yo ya estoy allá. Andrea, por favor, hazme caso. No vale la pena. ¿Escuchan algo? No, nada. ¿Y tú, Ramiro? No, yo tampoco. ¿Qué pasó, qué pasó? Andrea se está dando de golpes en la puerta del baño. ¡La comprendo! Con esa salsa que prepara Doña Pelos, hasta yo me daría de topes en la puerta del baño. Mira, Emilio, tócale, tócale, tócale. ¿A ver? No, pues sí, está un poquito duro. ¿Un poquito? Parecen piedras, Emilio. Sí, sí, parecen piedras. Pues desde que estoy yendo al gimnasio he visto muchos cambios en mí. No me lo tomes a mal, Emilio, pero tú para mí estás un poco desnutrido, pálido y ojeroso. Oye, eso es de tanto estudiar, no porque yo quiera estar así. Pero bueno, ¿cuánto llevas yendo al gimnasio? Pues hasta ahorita llevo enero, febrero, marzo, abril, mayo. Llevo tres días yendo al gimnasio. Bueno, ¿y por qué empezaste a ir? Porque quiero alcanzar mi sueño, Emilio. ¿Estar sano y fuerte? No, Emilio, ser stripper y trabajar de eso. Dicen que ganan muy bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estoy tratando de convencer a Emilio de que vayamos juntos al gimnasio. No me digas, Ramiro, ¿tú también estás yendo al gimnasio? Sí, ¿usted también? Sí, yo también. ¿Y tú por qué no quieres ir, Emilio? Así te quitarías lo desnutrido, pálido y ojeroso. Que es porque estudió mucho. Si usted no nos dejara tanta tarea, tal vez no estaría así. Sí, sí, lo que digas, hijo. Pero bueno, al rato nos vemos en el gimnasio, Ramiro. Ese sueño de ser strippers no se va a cumplir solo. ¿Cómo va a ser un camaro, Emilio? Ese es un Dodge Charger SRT Hellcat. Hasta el más tonto lo sabe. Bueno, pues yo pensé que era un camaro. Además se parecen mucho. No es lo mismo un camaro que un Charger. Ya, lo siento. Un error lo comete cualquiera, ¿no? ¡Mira, mira, mira, Emilio! Ese es un Nissan Skyline R34. Poderosa máquina trae. ¿Qué no es? Es un bochito el que acaba de pasar. Ah, sí, un Skyline. Como seis mil caballos de fuerza, más o menos. Pues si no es el de volver al futuro, Emilio. Sí, ¿verdad? Como que se ve que corre más. Sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Le estoy enseñando un poco a Emilio sobre autos. Ah, pues yo traigo un Dodge. ¿Un Dodge? Profe, ¿usted tiene un Dodge? Sí, un Dodge ruedas. Es mi vieja bicicleta. ¡Mira, mira, Emilio! Ese es un Mercedes. ¿Cómo corren esos, eh? Ramiro, pero ese es un camión pasajero. Es el de Indios Verdes la Villa. ¿Cómo se ve que no ha sido trepado en uno de esos cuando van echando carreritas para ganar el pasaje? Son unas bestias. Profe, yo no podría ser las lagartijas. Es que me disloqué el hombro. ¿Y trajiste tu justificante, Ramiro? Sí, profe, aquí está. Bueno, pues dale diez vueltas a la cancha. ¡Uh, menos, profe! No puedo porque tengo un esguince en la pierna. Me la pones difícil. Bueno, haz abdominales. Ahí no utilizas ni brazos ni piernas. Yo con todo gusto las haría, profe. ¿Y? Es que me duele mucho el estómago y no vaya a ser que con el esfuerzo... ¡No! No, 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 no. Bueno, entonces haz un resumen de tu deporte favorito. Es que tampoco voy a poder, profe. Me quebré la muñeca el fin de semana pasado. Mmm, pues yo la veo bien. Sí, sí, se ve bien, pero por dentro está destrozada, profe. Bueno, entonces siéntate en las gradas y no hagas nada. Solo espero que tengas justificante para todo eso, ¿eh? ¡Sale, chicos! ¡Hagan dos equipos! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Milagro! ¡Milagro, profe! ¡Ya no me duele nada! ¡Dios me ha curado! Jeh, dudo mucho que el profe le crea a Ramiro. ¡Milagro! ¡Milagro, chavos! ¡Ha sucedido un milagro! A ver, niños, guarden silencio. Voy a pasar lista, ¿ok? Justin Osuna CR7. ¿Quién se llama así? ¡Dale, dale, chuchín! ¡Tú puedes! ¡No, no, no, chuchín! ¡No le metas los dedos a hijo! ¿Qué te hiciste de la popó? Lo siento, lo siento. Te va a ser extraordinario de spinter. Niños, ¿ya pueden dejar de hacer TikToks y ponerme atención? ¿Quién fue? Oigan, ¿alguien ha visto a Chuchín? Ya lleva como dos horas. ¡Sí es cierto! Me dijo que lo fuera a limpiar cuando terminara de hacer del baño. Justin, es normal que estés tapado. Te comiste un paquete entero de crayolas. Oigan, ¿no huelen a quemados? ¡Chuchín, saca los dedos del contacto! Lo que no me explico, María, es cómo llegó ese chicle a tu cabello. Justin te lo pegó. Ve y dale en su madre. A ver, con estilito vamos a arrancar ese dientito porque ya está flojo, ¿ok? Una, dos, tres. Sí, bueno, ¿urgencias? No, nada grave. Una hemorragia. Bueno, creo que ya se desmayó. ¿María? A ver, Lupita, ¿quién te dio este dulce? Un señor de allá afuera. Bueno, me lo voy a comer yo porque no quiero... ¡Ja, ja, 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 chuchín! Emilio, Emilio, ¿qué? Préstame un lápiz. Está bien. Toma, ten. Gracias. Emilio, Emilio. ¿Qué? ¿Ahora qué quieres? Préstame sacapunta. ¡Es que no trae punta! ¡Oh, qué la...! Ten, aquí está. Gracias. ¡Chin, ya me equivoqué! Emilio, Emilio. ¿Qué? ¿Qué pasó? Préstame goma. Es que me equivoqué. ¿Qué no traes tus útiles, Ramiro? Pues no, Emilio. Por eso te estoy pidiendo a ti. Está bien. Ya ten. Gracias, Emilio. Chin, ya me equivoqué. Ramiro, ¿qué pasó? Préstame goma, por favor. Ya, Emilio. Me estás pidi-pidi útiles. Ya trae tus cosas. Oye, pero si esa goma es mía. Y también el lápiz. Y el sacapuntas. Ya, 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 ya. ¿Sabes qué? Si me vas a estar reclamando tus cosas, mejor te las devuelvo. Escucho muchas voces, chavos. ¿Quién está hablando? Es Emilio, profe, que me está pidi-pidi goma. Yo creo que me quieres copiar, Emilio. Pero si la goma es mía. A ver, ya salte, Emilio. ¿Por qué nada más me estás molestando a los demás? Y dame tu examen. Pero si la goma... Y el lápiz... Y yo le pre... Odio mi vida. ¡Profe, profe, se metió un perro! ¡Yo lo saco, yo lo saco! No, espérate, baboso. No le vayas a pegar. Los perritos son seres que no se pueden defender. Y además no ha de tener dueño. Y ha de tener hambre. Ah, sí es cierto, Regina. Tienes razón. ¡Quítate, Ramiro! ¡Yo lo saco! No, profe, no le vayas a pegar, por favor. ¿Cómo te llama, chiquito? ¿Sí sabrá que los perros no hablan? Pues lo dudo mucho. Ay, pobrecito, tiene hambre. ¿Qué, ya te dijo? No, baboso, pero se ve que tiene hambre. Y ustedes ya lo querían sacar del salón. ¿Y nosotros qué podemos hacer, Regina? Esto es una escuela, no un albergue para perros. Emilio, dame tu torta. Claro que sí, Regina. Yo le voy a dar mi... Oye, ¿por qué le voy a dar mi torta al perro? Pues porque tú eres buena persona y no soportarías ver a un perrito triste y con hambre. Pues sí, tienes razón. Pero menos voy a soportar verme a mí triste porque tengo hambre. A ver, ya estuvo bueno, chavos. Yo lo voy a sacar, ¿ok? Ven para acá, perro. Ay, no, 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 espérate, perrito. Ya déjelo, que lo van a asustar más. Ven para acá, perrito. Ven cosita. Me iba a morder, perro tonto. Pues todo mucho que el profe te califique esa portada, Ramiro. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues todo. Digo, por lo menos le hubieras puesto color, un margen y ganas de hacerla. Mira, Emilio, no te enseñé mi portada para que la criticaras. ¿Ah, no? ¿Y entonces para qué me la enseñaste? Pues para que me dijeras qué le hace falta. ¿En serio quieres que te diga? Creo que sí. Mmm, pues todo. Le hace falta todo. ¡Dash! Como si la tuya estuviera muy bonita. Pues sí. Y no es por presumir, pero mira. ¿Qué pasó, chavos? Les voy a ir calificando sus portadas, ¿sale? Ramiro, tu portada. Mmm, aquí está, profe. Ah, muy bien. Veo que utilizaste un tipo de arte abstracto. Eh, sí. Sí, es arte abstracto, de hecho. No utilizaste toda la hoja y puedes seguir escribiendo abajo. Un punto por contribuir con el medio ambiente, Ramiro. Eh, profe, mire la mía. Emilio, ¿qué te pasa, hijo? ¿Toda una hoja para este dibujito? ¿Acaso eres enemigo de la naturaleza? No, profe, le juro que no. Lo siento, hijo. En mi materia ya estás reprobado. ¿Qué? Pero ¿y mi esfuerzo? ¿O sea que te esfuerzas para destruir la naturaleza? Estás expulsado, hijo. Es que tú no me entiendes, Regina. Yo lo amo. A ver, Valeria, ¿cómo vas a amar a ese tarado? Te puso el cuerno. ¿Te pusieron el cuerno, Valeria? Sí, y todavía lo quiere perdonar. Es que... No, tú cállate, Valeria. Cállate ya, neta. A lo mejor ya está muy arrepentido. Realmente. ¿O sea que tú serías capaz de pintarme el cuerno? ¿Qué? ¡No! Habemos hombres que sí valoramos a la mujer que tenemos. Bueno, Emilio tiene razón. A lo mejor y sí está muy arrepentido de lo que hizo. Le puso el cuerno con su mejor amiga. Bueno, sí se equivocó, la verdad. Y después le puso el cuerno con su prima. Bueno, ya con la prima, ya es el colmo. Pero... Y también tenía mensajes con su hermana. Pero es que yo... ¡Ay, tú cállate ya, Valeria! Ok. ¿Y me estás diciendo que lo quieres perdonar, Valeria? Si ese desgraciado, zángano, maldito, infeliz, no tiene perdón ni de Dios. Bueno, pero es que a lo mejor y... Pero es que a lo mejor nada, Valeria. Abre los ojos. ¿Tú no vas a decir nada, Ramiro? Amiga, date cuenta. Ay, no manchen, ¿quién me agarró mi dinero? Fuiste tú, Ramiro. Dame mi dinero, por favor. Dame mi dinero. Pero si yo ni me he movido de mi lugar. No me importa, Ramiro. Dame mi dinero, por favor. Si no, te voy a acosar con el profesor. A ver, ¿cómo quieres que te dé algo que yo no tengo? Entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? Bola de rateros. Y por lo menos, ¿ya los buscaste bien? Ya, ya los busqué bien y no están. Yo los había dejado en mi lapicera y no están. A ver, ¿qué está pasando allá? Ya te callas, Regina, por favor. Es que me robaron mi dinero, profesor. Ah, aquí nadie se va a robar nada. ¿Ya lo buscaste bien, Regina? Ay, que sí, ya lo busqué bien. Ah, pues ni modo. Voy a tener que revisar mochila por mochila. A ver, Ramiro, tu mochila, por favor, hijo. Está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? ¿Por qué el profe está revisando las mochilas? Pues porque a Regina se le perdió su dinero. Y ahora nos está echando la culpa a nosotros. Pero si tú me lo prestaste a mí, Regina, para ir a comprar. Ah, sí. Ah, sí, es cierto. No, ya, profe, olvídelo y encontré mi dinero. Oye, Ramiro. Solo espero que esto sea pasote, hijo. Eh... ¡Mire! A ver, Regina, pásame ese papelito. Este no tiene nada. No, 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 el otro, el que escondiste. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Ay, o sea que estoy ciego y no te vi copiando. Pásame el papelito, por favor, Regina. Que no tengo nada. No tengo nada. Y aparte ni siquiera estaba copiando. Mira, Regina, o me pasas el papelito o te quito el examen. Ay, no tiene por qué quitarme el examen si yo no estaba haciendo nada malo. No estaba haciendo nada malo. Pues yo no quiero ser chismoso. Pero lo escondió atrás de su banca, profe. Ay, tú cállate, tarado. Ya, dame el examen y salte, Regina. No le voy a dar nada. ¿Por qué me voy a salir? ¿Por qué me voy a salir? Porque estás copiando y no voy a permitir que se estén copiando. ¡Ay, que no estaba copiando! Tenga su mugroso examen. ¡Y nos vemos en el extra, Regina! Ay, no. ¿Qué fue ha de ser eso de estar copiando en el examen? Emilio, pásame la 3. Es que no debería de ser así, güey. Ya no se va a juntar con nosotros, ¿eh? Ya no se va a juntar con nosotros. Porque siempre nos hace lo mismo. Es que yo le dije a Karina, no le digas a nadie. Y fue y le dijo a todo el salón la chismosa. Ay, Valeria, todavía tú vas y le cuentas sabiendo que es bien pinche chismosa. Pero ya no le voy a contar nada, ¿ok? Que esto quede entre nosotras. Y no le vayas a contar por nada del mundo lo que te acabo de decir. Ay, ¿y tú crees que voy a seguir confiando en ella, Regina? ¿De qué chismosa estamos hablando? De Karina, que es una pinche chismosa. Pues a mí me cae bien Karina. Ay, pues entonces lárgate con esa pinche chismosa, Emilio. ¡No, espera! A mí se me hace que también te quiere bajar al novio, güey. Pues no creo, ¿eh? ¿Y tú cómo sabes? Pues porque a Karina le gustan... Le gustan que no sean Emilio. Ay, pues si a Emilio también le gusta que se vaya con esa pinche chismosa. ¿Qué pasó, chavos? ¿De qué chismosa estamos hablando? De Karina. La verdad sí es bien chismosa, chavos. A mí me cae mal. ¿Por qué? ¿Usted qué le hizo? Pues casi nada. Le dijo a la directora que me encontró besuqueándome con una profesora atrás de los baños. ¿Y no era cierto, profe? Eh, pues sí, pero esas cosas no se andan divulgando. Oh, ven, despídete bien. Mira, tienes algo en el ojo. Mira, mira. ¿Otra vez estás ligando con secunenas, Ramiro? No estaba ligando con secunenas. Me estaba despidiendo de una amiga nada más. Pues si tú lo dices. Hola, amorcito. Hola, Ramiro. ¿Qué onda, flaca? Espérame en el salón, ¿ok? Vale, allá te espero. Emilio, me asombra tu forma de ser cuando no estás en tu modo nerd. Que sea nerd no quiere decir que todos los libros que lea sean de matemáticas. ¿Ok? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy dando unas clasecitas a Ramiro de cómo ligar. ¿En serio? No sabía que de los dos tú eras el todas mías. Profe, ya no se dice todas mías. Ahora se llaman fuckboys. Y por lo que veo, usted no era el todas mías de su grupito. ¿Bromeas? Yo cambiaba de novia como cambiaba de calzones, hijo. Ajá. Ah, ¿no me creen? Miren esto. Ey, hace mucho calor. No te vayas a derretir, bomboncito. Oye, mi chango, ¿qué te pasa? No, no, lo siento, señor. Lo siento. Te lo dije. Era un hombre con cabello largo. Está bien. Ten tus 50 pesos. No te vayas a derretir, bomboncito.